Ya, en este momento debería estar en directo, me deberían estar escuchando y viendo Así que voy a estar atento al chat para que me digan si se está viendo y se está escuchando correctamente Así que voy a esperar ahí en el chat antes de empezar la clase Y voy es con B corta Y aún es con tilde, voy a ponerme a corregir la ortografía del chat ¿Se escucha y se ve bien? Antes de comenzar ¿Se escucha y se ve bien? Ya, se ve y se oye, perfecto Entonces, el día de hoy vamos a tener la última clase de artrópodos Eso espero, que dé la hora para eso Y después continuamos con otros grupos, otros film de invertebrados Mi cámara la voy a desactivar porque tiende a molestar mucho entre las letras y todo lo que muestro en la pantalla Sumado que esta vez hay más información de lo normal porque insectos es el grupo más variado que existe Así que voy a estar sin cámara pero me van a poder escuchar y van a poder ver La voy a activar al final de la clase nuevamente Entonces, como siempre, se supone que es elogía de invertebrados a nivel universidad Pero lo hice para que también fuera entendible para preparatoria y secundaria No se olviden que esto es parte de EduVid Que los edutubers, que solo somos los youtubers de educación Nos estamos organizando para que ustedes no pierdan clases Mientras están en cuarentena Y recuerden que esto es totalmente gratuito Así que se agradece cualquier tipo de donación Ya sea por el superchat Por unirse en YouTube Por Patreon O por Paypal Y antes de comenzar voy a abrir la parte donde me muestra las... Porque las clases anteriores me hicieron donaciones y no las vi Donde estoy pendiente de lo otro Así que voy a abrir una ventana acá que me permite ver eso De un segundo Y comienzo la clase como tal Entonces recuerden que estamos en un curso de zoología de invertebrados Y hemos tenido dos clases, esta es la tercera Acerca de artrópodos Los artrópodos que hemos visto son trilobites Quelicerados Miriápodos Hexápodos Y el día de hoy vamos a ver dentro de hexápodos Insectos Y dentro de insectos neópteos ¿Vale? Entonces Voy a comenzar El director Hexápodo O sea, insecto pertenece al grupo como sabemos Llamado hexápodos Y en la clase anterior No lo voy a volver a repetir todo Hablábamos de que hexápodos son todos los animales con Seis patas Ya Artrópodos con seis patas Insecto pertenece a hexápodo Es uno de los grupos de hexápodo Pero el día de hoy nos vamos a enfocar a Terigota Ya habíamos visto dos grupos de insectos En la clase anterior Pero hoy día vamos a ver el que es más variado De todos los grupos de insectos No sé si se recuerdan que habíamos visto los pececillos Pececillos de planta y pececillos de cobre Y estos no presentaban alas por ser muy primitivos En el caso de Terigota Si hay presencia de alas membranosas En el segundo y tercer segmento toráxico Ya como todos los hexápodos Se dividen en tres partes Cabeza, tórax y abdomen Tienen un exoesqueleto endurecido A diferencia de otros grupos Que podíamos encontrar seres blandos Es monofilético Eso quiere decir que todos los insectos Son parientes entre ellos Todos los terigotas son parientes entre ellos O sea, comparten un ancestro común No así los subgrupos de terigota Pueden haber parafiléticos perfectamente Y se sabe que aparecieron recién En el carbonífero Acá tenemos un ejemplo Que es uno de los más populares Y más comunes Que se llama la meganeura Que es una libélula gigantesca Que existió en la época carbonífera Y le llaman carbonífero por si acaso Porque de ahí viene el carbón Y tenemos este otro que puse acá Que vamos a verlo un poquito más adelante Que se llaman avispas mantis Porque sus patas delanteras Son como las de las mantis religiosas Pero no es una avispa Ni es una mantis Por si acaso Entonces Vamos a partir dentro de terigota Con un grupo que se llama Efemero Efemeróptero Ya los efemérópteros Se les llama vulgarmente Como efímeras O cachipollas Ya Nombre que en algunos países Probablemente les derrisa Tiene metamorfosis incompleta ¿Qué quiere decir Tener metamorfosis incompleta? Que no tienen la capacidad De Pasar por larva, pupa Y adultos Sino que Tienen cambios graduales Que van apareciendo Desde que es una ninfa Así se llama la cría Hasta que es un imago Que es el nombre del adulto En este caso Existen dos familias Divididas en 400 géneros Se conocen 3000 especies Son paleópteros Eso quiere decir Que son insectos primitivos Y como lo dice ahí Tienen rasgos muy muy primitivos Ya si lo miramos bien No son muy diferentes A lo que Habíamos visto Con las tijeretas Con las tijeretas Perdón Con los pecesillos de plata Este que estoy moviendo acá Es la larva Bueno, perdón La larva, la ninfa Porque esto no tiene larva Y es que no tiene metamorfosis Se quedó pegado Ahí No se quiere mover Ah Se puso a guardar el documento Justo ahora Qué oportuno Ahí está Esta es la ninfa Y la ninfa Se convierte en el adulto Como pueden notar No son muchos los cambios Que ocurren desde ninfa adulto Y podemos notar Que ya de adulto Tiene la presencia de alas Este De todos los grupos Que vamos a ver Es el único Que presenta Un estadio intermedio Que se llama sub-imago Que es como un pre-adulto Es como decir un niño Tenemos el bebé El niño y el adulto Por decirlo de alguna forma Y Este grupo Sus alas No pasan por debajo Del abdomen Nunca Ya Después tenemos Otro grupo de terigotas Que se llaman Los odonatos Ya vulgarmente conocidos Como libélulas Cabellitos del diablo O matapiojos Tienen también Como todos los terigotas Metamorfosis incompleta O sea Tienen una ninfa No una larva Y su ninfa Como la pueden ver aquí Es acuática En este caso Puso una ninfa Que se está comiendo Un renacuajo Las ninfas de las libélulas Son carnívoras Y pueden comer Desde renacuajos Peces Peces pequeños Porque tampoco son Son bichos tan grandes Y como pueden notar Aquí se nota Lo de la metamorfosis incompleta Que ya tiene Esbozo de lo que van a ser Algún momento Las alas Y tiene patas Por ende No es que se transforme Con una metamorfosis Como tal También son paleópteros Insectos muy primitivos Y pasan de ninfa A adulto solamente Suelen ser migratorios Y sus alas No bajan del abdomen Esa es una característica Común para terigota Ya Primero que son paleópteros La mayoría Segundo que son terigotos O sea que Sus alas No van a bajar Nunca del abdomen Y tercero Que su metamorfosis Es incompleta Para ese grupo O para la anterior Después Dentro de esto Tenemos los neópteros Y los neópteros Ya tienen características Distintas Dentro de eso Encontramos que son Insectos alados De cuatro alas Que ya pueden Apoyar las alas En el abdomen Ya del grupo neóptero Dentro de esto Reconocemos algunos Insectos que son De los más populares Como lo son Las mariposas Las pulgas Las moscas Los zancudos Y las cucarachas O los piojos Ya Ah Ahora me acordé Bueno si bien Estos son parte de neóptero Anoté esto por un motivo Específico Sucede que todos Pueden apoyar las alas En el abdomen Pero las mariposas No pueden Las pulgas No tienen alas Las moscas Tampoco pueden Los zancudos Tampoco pueden Las moscas Y los zancudos Pueden Pero solamente Tienen dos alas No cuatro Las cucarachas Algunas no tienen alas Y los piojos Claramente no tienen alas Pero siguen Perteneciendo A estas características Porque sus antepasados Si tenían cuatro alas Y si las podían Apoyar perfectamente En el abdomen Ya Dentro del primer grupo De neópteros Que vamos a ver Va a ser Exoterigoto Los exoterigotos Vulgarmente conocidos Como tijeretas Ya que yo creo Que todos conocen Una tijereta Esto es una tijereta Se caracterizan Porque Bueno En primer lugar Es posiblemente Un grupo parafilético Probablemente Las Los Ah perdón Me adelanté mucho La tijereta no es Lo que pasa Es que voy a explicar Que dentro de neóptero Encontramos Exoterigota Aún no llegamos A la tijereta La tijereta es uno De esos Ya El grupo Exoterigota Incluye varios animales Dentro de eso También la tijereta Y la mayoría De los insectos Comunes Que conocemos Es posiblemente Parafilético Eso quiere decir De que Entre ellos No necesariamente Son parientes La característica Común Que tiene Exoterigota Es que son De metamorfosis Incompleta O simple Al igual que La libélula Y Las efímeras Que habíamos visto Recién Tienen esbozo De alas En el estado De ninfa Ya no pasan Tampoco por larva Y se conocen 1300 especies Ahora sí Los Epsopterigotas Se conocen Como los Sin metamorfosis Y después Vamos a ver Los que son Con metamorfosis ¿Vale? Perdón por el enredo Que me confundí Yo mismo Con mis propias Diapositivas Ya Dentro de Epsopterigota Tenemos el primer grupo Que se llama Grillo Blatodea Es uno de los Grupos más raros Que existe Y no lo digo yo Lo dice la ciencia Como dice Arenita En primer lugar Son extremófilos Viven en montañas Heladas Ya Segundo Su aspecto Cuando lo analizamos Es como que fuera Mitad grillo Y mitad cucaracha Ya Parece una fusión De animales Y sin embargo No es ni pariente Ni de los grillos Ni de las cucarachas Son nocturnos Y detritívoros O sea Comen detritos Sus antenas Suelen ser muy largas Tienen dos cercos Al final de la De la cola Por ende están Muy emparentados Con lo que eran Los pecillos Y es uno de los grupos Más enigmáticos Que existen Junto con otro Que lo vamos a ver Un poquito más No En la siguiente Lo vamos a ver En la siguiente diapositiva ¿Cómo les podemos decir Vulgarmente? Realmente no tienen Un nombre vulgar Pero les podríamos decir Grillo cucaracha Porque grillo Blatodea Literalmente quiere decir eso Blatodea Es cucaracha O barata Y grillo Es grillo Entonces por eso A este grupo Le llaman grillo Blatodea Pero no es una fusión Entre un grillo Y una cucaracha No se vayan a confundir Sino que tiene Características de ambos Después tenemos Esto que se llama Manto Manto Fasmotodea Manto Fasmatodea Ahí sí Le llaman vulgarmente Gladiadores Este bichito Que está aquí Son carnívoros Y Son como una mezcla Entre una mantis religiosa Y un insecto palo Al igual que lo anterior Son Animales muy enigmáticos Se sabe muy poco de ellos Y son efectivamente Cercanos a lo que son Los grillos Y los grillos Cucaracha O sea Este Y el anterior Son parientes Básicamente Parientes Semicercanos Después tenemos Otro grupo Que se llama Plecóptera Los plecópteros Son también Epsopterigota Por ende No pasan por estado De larva Y sus ninfas Específicamente Son acuáticas Y cazadoras Parecido a lo que eran Las libélulas Acá está la ninfa Y aquí está el adulto Por eso No tienen metamorfosis Casi no cambian nada Cuando pasan adultos Tienen múltiples Ectisis Cuando quieren salir Del agua O sea Hay un estado Intermedio Que para poder Para que le puedan salir Las alas Hacen múltiples Ectisis Cosa que no pasa En otros insectos Los adultos Son herbívoros A diferencia De las ninfas Y se les considera Uno de los grupos Más primitivos De por sí Epsopterigota Son grupos primitivos De insectos En todo caso También Como la mayoría De los insectos Aparecieron en el Carbonífero Después tenemos Los sorápteros Ya En internet Van a encontrar Que no tienen alas Y no tienen ojos Pero hay excepciones A la regla Como este Que es un Soráptero Que es de Colombia Este Ya así que si hay Representantes con alas Y con ojos Pero la mayoría Son como esta Así como transparente Visualmente parece Como una especie De termita hormiga Tiene un par de cercos En la parte posterior Cercos son como Las cositas de las tijeretas En la parte de atrás Por si acaso Miden 3 milímetros Viven en zonas tropicales Solamente se conoce Un género viviente Que agrupa Todas las especies Que hay Son gregarios Andan en grupo Pero no tienen castas No son como las hormigas O las abejas Andan en grupo Pero no cooperan Entre ellas Sin alas Como decía Pero con algunas excepciones Y sin ojos Ni ocelos Pero con algunas excepciones Ahora sí Las tijeretas Pertenecen al grupo Dermópteros Dermópteros Perdón Le llaman tijereta O insectos del oído Porque antiguamente Existía una leyenda De que se te metían Por el oído Pero es falso No andan buscando oídos Para meterse Tienen un par de cercos Curvados los machos En la parte trasera Lo que le da el nombre De tijereta Esos cercos curvados Que tiene Que son muy gruesos Los usa para Poder reproducirse Con la hembra Viven bajo las piedras O la corteza De los árboles Sus alas Están modificadas En elitritos ¿Qué quiere decir eso? Que son Cubiertas para protegerse Ahí se puede notar Lo que alguna vez Fueron las alas Elitritos Por ejemplo Como los de los escarabajos Se conocen 1840 especies Por eso son muy comunes Es muy común Encontrar en un jardín O una tijereta Son omívoros Comen de todo Y también son saprófagos O sea Comen materia En descomposición Tienen instinto De cuidados maternos Cuidan a sus crías Y son ovíparos Y también hay vivíparos Dependiendo de la especie De que estemos hablando ¿Ya? Así que si tenían Esa confusión De que los mamíferos Eran los únicos vivíparos No Hay muchos animales Que son vivíparos Y también hay mamíferos Que son ovíparos Después tenemos Enviópteras Que se parecen Un poquito visualmente A lo que son las tijeretas Se conocen 300 especies Tienen patas engrosadas Tienen músculos Poderosos En las patas Construyen túneles De seda ¿Ya? Y los machos Son alados Pero las hembras Pueden tener Como pueden no tener Alas ¿Ya? Lo que está acá No es una hembra Este es un Una ninfa Y este es el adulto Con alas ¿Ya? La ninfa Y la hembra adulta Son herbívoros Sin embargo El macho adulto No se alimenta En pocas palabras No vive más allá De 2-3 días El macho solamente Se reproduce Y muere Porque no come Que las tijeretas Tenían veneno No, las tijeretas No son venenosas No pican No pican con eso De todas formas Igual voy a responder Preguntas al final De la De la clase Cuando queden 10 minutos Voy a responder preguntas Si es que no termino antes Ya Después tenemos El grupo Platodea La palabra Platodea Del latín Quiere decir literalmente Cucaracha Ya Se conocen varios tipos O sea Se les dice de varias formas Están las cucarachas Las cutias Y las baratas Pero Cucaracha Cutia Barata Son sinónimos Un dato A través de estudios genéticos Se sabe que termitas También son platodeas Por ende las termitas Son cucarachas Ya Y las termitas Pertenecen a un subgrupo De las cucarachas Llamados isópteros Y Se les llama de manera Errada Polillas Pero no son polillas Las termitas Como tienen Mala fama Las cucarachas Puse algunas imágenes Para Para que Se hagan una idea De que no todas las cucarachas Son tan feas Como uno piensa Bueno a mi no me parecen feas Pero A la mayoría de la gente Les desagrada Por ejemplo tenemos Esta Que miren los colores Que tiene No No se hace desagradable A la vista Tal vez algunas personas Si porque Hay personas que le tienen Fobia instintiva A A los insectos En general Así que Puede que Aún así no te agrade Y tenemos esta otra Que parece como una especie De chinita Catita Catalina O tiene varios nombres Catalina perdón Que Es de color negro Pero esta es una cucaracha También Ya Algunos datos De cucaracha Bueno esta es La La típica que uno ve En varias partes de América Que es la platodea americana Y Tenemos estas Que son sin alas Que son las típicas Que hacen en pasteles No sé por qué Las harán en pasteles No que hagan en pasteles Las cucarachas Sino que pasteles Con forma de cucaracha Y siempre usan Como modelo S También puse esta imagen Donde se puede ver La bogoteca Que es como una especie De muy entre comillas Útero externo Ya Donde lleva Los huevecillos La hembra Y por supuesto Las castas De la cucaracha Que no se le llamaba Cucaracha Antes Que son las termitas La adulta Que es alada La obrera El soldado La hembra Y el macho Entonces De las cucarachas Se conocen Perdón Me ahogué Supongo que ya Deben estar poniendo Mensajes Sobre la contingencia Ahí en el Porque me dio tos Pero me ahogué Con saliva 4500 especies Son las que se conocen Soportan mejor La radiación Que un ser humano 15 veces más Pero Hay animales Que soportan Mala radiación Como la mosca De la fruta Así que la leyenda De que sobreviven A una bomba atómica Es falsa Que soporte la radiación No quiere decir Que soporte Que les caiga Un bombazo encima Es muy distinto Y lo otro Que soporte la radiación Es que la soportan Inicialmente Después como cualquier animal Pueden generar mutaciones Así que ese chiste De que Que es lo que tienen Mata bichos Si las Si las baratas Sobreviven a una Bomba atómica Es falso No sobreviven a una bomba atómica Simplemente soportan Más la radiación Que un ser humano Eso quiere decir Entre comillas Que nosotros también Soportamos la radiación Por si acaso Pueden estar sin cabeza Ya viven aproximadamente Una semana Y mueren de hambre Cuando están sin cabeza Tienen la presencia De odoteca Que es la imagen Que les mostré recién Tienen dos pares De alas De los cuales Normalmente Pueden estar atrofiadas O simplemente No las usan O simplemente Desaparecieron Ya pueden sobrevivir Un mes sin agua Uno de los animales Que más tiempo Sin agua puede estar Pueden comer Cuero y pegamento No solamente Pueden comer Las cosas comunes Que comen ellas Son ciegas Ya normalmente Usan sus antenas Para guiarse Ojo Estas son características Generales Que incluye también Las termitas Mueren boca arriba ¿Por qué razón? Porque el rigor mortis Hace que sus patas Se contraigan Hacia el centro Y ya no se puede Mantener de pie Y se invierte Cuando les agregas Insecticida Esto para que te sientas Un poquito mal Con las pobres cucarachas Tienen espasmos Ya sufren Con la insecticida No mueren tan rápido Como uno piensa Y tienen representantes Eusociales Que como lo había dicho Son las termitas Otros datos Que pueden ser Un poco más perturbadores Son vectores de enfermedades Y por eso Uno le tiene normalmente Un miedo instintivo A las cucarachas Obviamente El estilo de vida humano Hace que las cucarachas Generen más enfermedades Porque nosotros somos Los que creamos la basura Y que creamos las alcantarillas Imagínate Eres un animal Que todos los otros animales Te quieren comer Te comen los pájaros Te comen los ratones Entonces ¿Qué es lo que haces? Te vas a vivir A las alcantarillas Donde tienes comida gratis Y más encima protección En pocas palabras Si las plagas De cucarachas existen Es gracias al ser humano Y las termitas Normalmente No generan Desastres ecológicos Hasta que las mueves De un país a otro Y las vuelves Animales invasores Ahí como no tienen Los árboles O la madera Que comen normalmente Empiezan a comerse Los muebles Ya porque tienen Que sobrevivir De alguna manera Entonces si bien Este grupo Tiene mala fama También hay que tener En cuenta Que cumple roles Importantes En la naturaleza Y que como les mostré En dos imágenes No todos son tan feos Como uno pensaría Simplemente es el instinto De decir que Este animal es peligroso Por eso le sientes miedo La mayoría de las personas Después tenemos Dentro de los exopterigotas Los mantodeas Como todos los anteriores Su metamorfosis Es incompleta Por ende pasan Por un estado de ninfa Vulgarmente se les llama A los mantodeos Se les llama mantis Porque mantis religiosa Es una especie de mantis Por si acaso Y mantis también es el nombre De un género De las mantis Se conocen Dos mil cuatrocientos cincuenta Especies Sus patas delanteras Están modificadas A esos ganchos típicos Que conocemos de las mantis Son muy muy cercanas A las cucarachas Y a las termitas Y practican Lo que se llama El canibalismo sexual ¿Qué quiere decir eso? Que la hembra Se come al macho Ojo Existía antes un mito Una leyenda Que decía Que el macho Se sacrificaba Para poder Darles nutrientes A la hembra Y que las pudiera Aplicar eso A la reproducción A sus hijos Pero es falso El macho Le tiene miedo a la hembra De hecho Cuando se quiere reproducir Lo duda mucho No sabe si acercarse O no Y en algunos casos Muy pocos El macho logra arrancar Después de copular Pero la hembra Se hace como La loca Como que no le va A hacer nada El macho se acerca Y pum Le arranca la cabeza Y sin cabeza Se sigue reproduciendo Pero no puede arrancar Esa se llama Mantis orquídea También hay algunas mantis Que se camuflan Bastante bien Y tienen sus alas Características En la parte trasera Después tenemos Al grupo llamado Ortópteros Vulgarmente conocidos Como grillos Chapulines Saltamontes Langostas Y tenemos algunos Que tienen nombres propios Como el grillo topo El alacrán cebollero Y el hueta El hueta Es este que está acá Es el insecto más grande Que existe Es un megagrillo Que come zanahorias En tu mano Y el alacrán cebollero O grillo topo Es este Porque tiene Evolución convergente Con un topo Ya tiene las patitas De un topo Y de hecho Vive excavando Bajo tierra Después tenemos Otros grupos Como lo son Estos que son Los grillos Que son los que meten Ruido a la noche Y después tenemos Esto que se les llama Saltamontes O chapulines Que aquí en México Se los comen Y tenemos Esto que se llama Langostas Que son También saltamontes Pero mucho más grandes Las alas posteriores De estos animales Son membranosas Y como muchos lo saben Producen sonido Ya el cri 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 No realizan cortejo Ya con excepción De algunas especies Que producen Como los grillos Que producen su ruido Para atraer a la hembra Y pueden tener Reproducción sexual O parte no genética Ya parte no genético Quiere decir Que se pueden reproducir Sin la presencia del macho Solamente hembras Se clonan Después tenemos Otro grupo llamado Plamatodea O plamatodeos Vulgarmente conocidos Como insectos palos Insectos hoja Insectos corteza Palote Palote le decimos en Chile Mulas del diablo Mariapalito Mata caballo Dielus Etcétera Tienen infinitos nombres Estos bichos Más o menos Para que se ubiquen El insecto palo Es este Que literalmente Es como un palo Después tenemos Este que se llama Insecto hoja Que sus alas Se han modificado Para parecer una hoja Y por último Los insectos corteza Que son como Un insecto palo Pero mucho más Gruesos Un segundo Sonó la típica De que alguien O dona O se suscribe Entonces por eso Había entrado A revisar Entonces Estos animales Tienen la capacidad De pasar completamente Desapercibidos Tienen mimetismo Muy muy avanzado Ya que imitan Plantas de la naturaleza También tienen Reproducción sexual Y partenogenesis Ya de los animales Que su cuerpo Está modificado Para parecer otra cosa Estos son los más extremos Siguiendo con eso Terigota Tenemos a los Socópteros Ya También vulgarmente Llamados Piojos de los libros Porque algunos Se alimentan De plantas Y Viven en ambientes Humanos Miden aproximadamente 6 milímetros Pueden ser Alados Como no Alados Pero ninguno Vuela Tenga alas O no Vuelan Son ovíparos Y vivíparos Y pueden ser Tener reproducción sexual O partenogenesis Después tenemos A uno de los grupos Más odiados Yo creo De aquí De los insectos Que son los Tirápteros Vulgarmente conocidos Como piojos Ya los piojos Son ectoparásitos Muy muy especializados ¿Qué quiere decir eso? Que hay piojos Que son exclusivos De tus cejas Piojos Que son exclusivos De tus axilas Piojos Que son exclusivos De tu cabeza Y obviamente El que todos Conocemos También por Por temas De enfermedad De transmisión sexual Que son los que son Exclusivos del pelo público Que es este que está aquí Que se le llama Ladilla Y infectan Todas las aves Y mamíferos Que existen Con excepción De los monotremas Como los ornitorrincos Y los esquinas Los murciélagos Y los pangolines Ya son los únicos Animales Que los piojos No parasitan Los adultos No tienen alas Si bien En las nifas Podemos encontrar Un esbozo de alas Realmente no las usan Sus huevos Se llaman liendres Hay un mito Que dice Las larvas Se llaman liendres Pero recuerden Que estos no tienen larva Tienen ninfa Y lo que le llaman liendres Son sus huevos Ya Y son animales hematófagos Eso quiere decir Que se alimentan de sangre Por eso producen Irritación en tu cabeza O en el área Donde esté Después tenemos Un grupo llamado Hemípteros Y dentro de los hemípteros Tenemos varios Así que los desmembré Tenemos las chinches Las vinchucas Los pulgones Y las cigarras Y las cigarras Vamos con el primer hemíptero Un segundo Que se pone No sé por qué Automáticamente se pone A guardar esto Y no me deja mover Ni hacer nada Ahí está Creo que me fui muy abajo Ahí sí Dentro de los hemípteros Tenemos los afidios Ya vulgarmente conocidos Como pulgones Para mí Como Sebastián Estos son de los insectos Más extraños que hay Son parásitos de plantas Y son vectores de virus Virus de plantas Por si acaso No producen virus Para el ser humano Producen agallas ¿Qué es lo que son las agallas? Son como tumores Pero las plantas O sea Le causan enfermedades graves A las plantas Son simbiontes Con las hormigas ¿Qué quiere decir eso? De que las hormigas Lo usan como que fueran vacas Les sacan productos Que las hormigas usan Tienen partenogénesis Y heterogonia ¿Qué quiere decir eso? Que no necesitan a un macho Y no solo eso Sino que cuando una hembra Está preñada Puede a su vez La cría que está dentro Estar preñada también O sea Está la abuela La madre Y el hijo En un solo embarazo También tienen pigmentos Fotosintéticos Específicamente Hoy creo que era Fico No, no Era Fico Se me olvidó cuál era Pero no hacen fotosíntesis Ojo Pero si tienen pigmentos Fotosintéticos El de color rojo Se me olvidó Que es el mismo De las rodófitas Que son las algas rojas Entonces de por sí Los pulgones son muy raros Tienen mutaciones Muy extremas De hecho En algunos estados Ya les aparecen alas Pero en estados Los inferiores No tienen alas Entonces este es uno De los grupos más raros De emípteros Emípteros probablemente Sea un grupo parafilético Porque entre los parientes De emípteros No se parecen mucho Después tenemos Los cicadidos Ya vulgarmente conocidos Como cigarras Su canto Puede llegar A 86 hertz Ya tienen mucha fuerza En su canto Se alimentan de savia De los árboles Las ninfas son terrestres Es esta que está aquí Y no sé Si se les hace familiar Algún Pokémon Se los soplo Este es Parras Ya el Pokémon Parras El Pokémon Parras Es una larva De cigarra No es un cangrejo Como todos piensan Y realmente Parras No es tampoco La larva de la cigarra La ninfa Perdón La ninfa de la cigarra Sino que es el hongo Que le crece arriba Por eso viene Parras De parásito De estos hongos Que convierten A los insectos en zombies Son semílparos Que quiere decir eso Que una vez que se reproducen Mueren Y son caníbales O sea entre cigarras Se pueden comer De hecho La manera que tiene la cigarra Para comerse A alguien de su especie Es que Prende la luz Para hacer el llamado De reproducción Y en realidad Tiene hambre Y llama a un macho O una hembra O alguien del sexo opuesto Simplemente para comerse Después También dentro de Mipteros Tenemos los heterópteros Acá tenemos varios Las chinches Las vinchucas Los willies Los besadores Y los escorpiones de agua Chinches como por ejemplo La chinche verde Que es totalmente inofensiva Y chinches como esta Que es la chinche de carne Que es la que te pica Y puede producir enfermedades Las vinchucas Como la que produce El mal de chagas Erradicada en varios países Y los besadores Como estos Que también le llaman Escorpiones de agua Que son chinches Pero acuáticas Que en China se las comen Bueno que no se comen en China Como dice el chiste Y por supuesto Los willies Que parecen escarabajos Pero realmente son Hemípteros O chinches Como le quieran decir Sus alas anteriores Están endurecidas Ya Y muchos son parásitos Y hematófagos Digo muchos Porque claramente La chinche verde no Y son herbívoros Otro grupo Son herbívoros Como la chinche verde Ya en el caso De la de agua También puede ser parásita Después tenemos Dentro de mí Pero los cocoidios Cocoidios Se les llama vulgarmente Como insectos Escama O cochinilla ¿Se acuerdan Que en Crustáceo Existía un representante Que era Cecil? Ya en este caso Este es el representante Cecil De los insectos Son simbiontes De hormigas Ya o sea Le producen Ciertos productos Alimenticios A las hormigas A cambio de protección Son parásitos De plantas Son micetófagos Eso quiere decir Que comen hongos Están cubiertos De cera Y las hembras adultas Son neotenias O sea Conservan su estado larval Bueno Nifa Porque no tienen larvas Y son césiles Acá hay hembras Estas son hembras Están quietas en las plantas Ni siquiera parece un insecto Parece algo de la planta Los machos Pueden tener alas Y no se alimentan Ya Presentan Representantes Que pueden tener Hermafroidismo O sea Macho y hembra Al mismo tiempo Y también Partenogenéticos O sea Que solamente hay hembras Reproducción Sin machos Después tenemos Los tizanópteros Vulgarmente llamados Trips O arañuelas Ya son insectos No tan comunes Son herbívoros Y mesotófagos Son cazadores También Y también pueden ser Parásitos Y son parásitos De cocoidios Del grupo anterior A todo esto Son parásitos De insectos También son vectores De virus Y dentro de los virus Que tienen Está el virus Del bronceado Del tomate Que es cuando A la hoja Del tomate A la hoja De la planta Le sale un color Rosado Y su estructura Es similar Al de una pupa Después tenemos El grupo Que se llama Neópteros Que a diferencia De exopterigota Esto si tiene Metamorfosis completa O sea Esto si tiene Larva Tiene pupa Y magos Que es el adulto Dentro Dentro de neópteros Está endopterigota Perdón De nuevo Me confundí Exopterigota Es el opuesto A endopterigota Pero ambos Son neópteros Ahí si Es un grupo Posiblemente Parafilético O sea Que entre ellos No necesariamente Están emparentados Como les dije Su metamorfosis Es completa Tienen larva Pupa E imago Larva Es el periodo Como bebé Muy entre comillas Pupa Es el periodo Intermedio Para llegar adulto Y imago Es el periodo Adulto Se conocen 850.000 especies El grupo Más variado Del reino animal Sus alas Se forman En el interior Del cuerpo Y no en el exterior A diferencia De exopterigota Y aparecieron Por primera vez En el carbonífero Perdón Dentro de Endopterigota Tenemos Al grupo Más diverso De los que existen Se llaman Coleópteros Vulgarmente Llamados Escarabajos Existen 375.000 especies Más especies Que todo el reino Animal Junto Es la mayor Diversidad De morfología Que existe Y sus alas Delanteras Están convertidas En una armadura Esa caparazón Que tienen los Escarabajos Como lo vemos Acá Son alas Modificadas Por ende Siguen teniendo Cuatro alas Solamente que las De arriba Se modificaron Y tienen Su larva Que es Típica de los Escarabajos Que es este Busanito Que está acá Ya Si bien Se le llama Escarabajo A todo el grupo De los Colióperos Vulgarmente No a todos Le llamamos Escarabajo Así que Para no entrar Grupo por grupo Porque sería mucho Les voy a mostrar Simplemente el nombre Y como luce El animal Buprestidos Los escarabajos Que lucen De esta manera Ya que son De los más comunes También Después tenemos Los caravidae O carávidos Que son Escarabajos Que sus mandíbulas Están orientadas Hacia adelante Como un escarabajo Enojado Por decirlo De alguna forma Voy a ver Si agrando la imagen Para que puedan Ver la mandíbula Como un escarabajo Enojado Como que Si lo tocas Te muerde Da la impresión Desconozco Si te puede morder A todo esto Probablemente si Los Broti 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 CH en latín No me acuerdo Como se pronuncia Voy a pronunciarlo Así tal cual Está escrito Broti O brotrochido O anovido Que vulgarmente Le llaman Carcomas Son de dos grupos Completamente distintos Pero la gente Le llama carcomas A ambos Son estos típicos Que hacen hoyitos En la madera Estos gusanos Y escarabajos Que hay en la madera Que hacen agujeros Esos son carcomas Tenemos también Los Cerambisod 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 Realmente son Un nombre Bastante complicado Así que me disculpan Si no los puedo Pronunciar a todos bien Estos son los escarabajos Típicos de antenas Largas Que uno encuentra A veces en el jardín Hay algunos Con antenas Increíblemente largas Como estos dos Que están acá arriba Y otros con antenas Más tamaño normal Entre comillas Como el que está En la foto acá Que tiene más encima Características similares Al de una abeja Por los colores Después tenemos Los crisomélidos Dentro de los crisomélidos Tenemos estos escarabajos Que tienden a ser Muy redonditos Y de colores Así como Bastante llamativos Y otros grupos Como este Que viven dentro De plantas O dentro de corteza Tenemos un grupo Muy raro De colióptilos Porque este es el único Que es acuático Se llaman Distícidos Y ahí está el adulto Y aquí está la larva En la gotita de agua Después tenemos Un grupo que se llaman Oed 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 Méridos Y Melo Melo Melodos Cuesta mucho pronunciar esto Tenemos estos escarabajos Que son Bastante gorditos Y estos que son alargados Cuesta mucho diferenciarlos Ya de otros grupos Pero genéticamente No están emparentados Por eso están en grupos distintos Tenemos este Que ya ni siquiera Sé cómo describirlo En comparación al anterior Porque son muy parecidos Más allá que estos Tienen mandíbula hacia adelante Y este no Son los elastéridos Después tenemos Al grupo que Comúnmente le llamamos Escarabajos Ya Tenemos estos Que son los que Llevan bolitas de estiércol Que se llaman Escarabajos del estiércol Dato curioso Estos escarabajos Transportan esta caquita Para hacer cortejo Con la hembra Que es de elefante O de animales grandes De vaca también Pero vienen Desde la prehistoria Haciendo lo mismo Pero con caca de dinosaurio Imagínense lo antiguos Que son Tenemos otros grupos Como este Que es el escarabajo Rinoceronte O este Que es el escarabajo Goliat De hecho acá hay dos grupos O sea hay dos escarabajos Distintos Está el Goliat Y está este Que no recuerdo el nombre Que tiene como Como esta antenita Hacia adelante Estos son los que Comúnmente le diríamos Escarabajos Después tenemos Los que vulgarmente Le llamamos gorgojos Que son los que aparecen En el arroz En la leche Incluso hay unos gorgojos Que evolucionaron Hace muy poco Con el ser humano Solamente comen tocino Solamente comen papel Tipo biblia Aunque no lo crean Existen gorgojos Que evolucionaron Hace muy poco Y tenemos Otros como este Que no le llamamos gorgojos Sino le llamamos Escarabajo jirafa Ya que es bastante raro Dentro de los Coleópteros Tenemos estos Que parecen como Hormigas o tijeretas Que se llaman Estafilínidos Ya la La larva Es muy similar Al adulto Pero si pasan Por un estado De metamorfosis Los histéridos Que son como Los escarabajos Típicos Estos que están En piedras egipcias Los lucánidos Ya aquí El nombre vulgar Para ellos Son ciervos voladores Que son estos Que como pincer Como el pokémon pincer No sé por qué Todos los hace un pokémon Los lanfáridos O luciérnagas Que son estos insectos Coleópteros Que producen luz Ya son Bioluminescentes Los cocinélidos Vulgarmente Tienen muchos nombres Se les conoce como Mariquitas Catitas Chinitas Vaquitas de San Antonio Petitas Cocos San Antonio San Antonio Y Catarinas Creo que en México Le llaman Catarina No estoy seguro En Chile le decimos Chinita o Catita Esta que está Hacia su lado Derecho Ahí lo muevo Es la larva De la Catita Tienen patitas No son 100% Gusanitos Después tenemos Los sílfidos Honestamente No sé cómo Describirlo Para diferenciarlo De otros grupos Pero ahí está La imagen Los tenebrios Que son los típicos Que uno compra Como gusanos En la mascotería Para dárselos A tus mascotas Como peces Ranas O erizos Y así se ve El adulto De un tenebrio Y esos serían Todos los coleópteros Para que vean Que es el grupo Más diverso Del reino animal Después tenemos El grupo llamado Díptero Vamos a hacer Lo mismo que con Coleóptero La diferencia Es que no necesariamente Entre los grupos Son parientes Acá están los que Vulgarmente llamamos Moscas Mosquitos Zancudos Típulas Y tábanos Díptero quiere decir Dos alas Y es porque Cuando los miramos Solamente reconocemos Dos alas Porque sus alas Posteriores Están reducidas Y funcionan Como un giroscopio Ya dentro De los dípteros Tenemos el grupo Más común Llamado Moscas Y ustedes me dirán ¿Por qué pusiste una abeja? Porque esto no es una abeja Es una mosca Es una mosca Que simula Los colores de una abeja Las moscas Abejas pueden lucir También como Avispas Pero son moscas Ya las moscas No son parientes Entre ellas Uno le llama Mosca Realmente a todo Lo que parece mosca Incluso algunas moscas Ni siquiera son dípteros Simplemente Mosca es una palabra común Que no tiene valor biológico No quise poner la típica mosca de casa Porque ustedes ya la conocen Así que puse estas Que son las moscas abejas Que me parecen raras Y esta que es famosa En la biología En la genética Que es la mosca de la fruta Drosophila melanogaster Que también es Aparte de ser famosa En genética Es famosa Porque arruina las frutas Por eso se llama Mosca de la fruta Se descubrió recientemente Que las moscas Poseen libre albedrío O sea pueden tomar decisiones Y pueden portar enfermedades Como las moscas de la casa Y algunas son polinizadoras Como las moscas abejas O las moscas de la fruta Después tenemos Al grupo que vulgarmente Le llamamos mosquitos Zancudos o mayotes Lo mismo que las moscas Entre ellos no son parientes Ya todos pertenecen A grupos distintos Aunque la mayoría Pertenecen a una familia Llamada culícidos Pero hay de otras familias Que no son culícidos La mayoría La hembra es hematófaga O sea la hembra chupa sangre Y el macho es polinizador Dato curioso Cada vez que ustedes Matan un zancudo Matan una hembra Que está preñada O sea matan a una Hembra embarazada Y por eso consume sangre Para las crías El macho es polinizador Por ende cada vez Que también matan a un mosquito Puede que estén matando al macho Que tiene una labor importante Dentro del ecosistema Su larva es acuática En Chile les llaman pirigüines Y muchos piensan Que son estadios Más pequeños de una rana Y no Son los que dan origen A los zancudos Acá está la pupa Que se pega De manera inversa En la superficie del agua Para que el adulto Pueda salir sobre el agua Y así no mojar sus alas Son famosos Por ser portadores De enfermedades Como lo es La fiebre amarilla El dengue El chingungunya Y la Me falta una El zika Y hay una frase Que dice que Han matado más seres humanos Que los humanos mismos Pero no es un dato Que tenga valor científico Por lo menos Yo no he encontrado Un respaldo de eso Honestamente siento Que el humano Si ha matado más Más que cualquier mosquito Teniendo en cuenta Que el humano Es solamente una especie Y especie de zancudo Hay muchos Y también viene el tema ¿Quién está matando al humano? ¿El zancudo? ¿O el parásito que porta? Que también tener en cuenta Que no todos los zancudos Están infectados con el parásito Solamente algunos Después tenemos Este grupo que se llama Tipulidos Vulgarmente conocidos Como tipulas Moscas grullas Mosquitos gigantes Sacapelos O zancudos gigantes Estos sí pertenecen Todos a un grupo taxón Hace muy poco Estuvo viral Lo de Encontré un mosquito gigante Y no No son mosquitos Son tipulidos Se conocen 4256 especies Vuelan de manera torpe Ya chocan con todo Suelen mantener Las alas abiertas Y rara vez Las pliegan hacia el abdomen Y son detritívoros O sea No son hematófagos Como los zancudos No consumen sangre De hecho Ayudan bastante A los seres humanos En general Después tenemos Otro grupo Que también tiene Un taxón propio Que se llaman Tabánidos Vulgarmente conocidos Como tábanos Algunos le dicen Moscas gigantes Tienen dimorfismo sexual ¿Por qué? Porque al igual que Los zancudos Las hembras son hematófagas Y el macho es polinizador Y también son vectores De enfermedades Y sí Un tábano sí te puede picar Un tábano hembra Obviamente Después tenemos Los iminópteros Ya vulgarmente llamados Abejas Abejorros Hormigas Y avispas Se conocen 153 mil Especies En total Y es uno De los grupos Más numerosos Que existen Tienen exactamente Dos pares de alas Y tienen Un ovipocistor Ya que es Un aparato Para Para el ciclo Reproductivo De estos animales Pero muchos De ellos Lo modificaron Como un aguijón Y por eso Las avispas Y las abejas Pican Quedan 15 minutos De clase Así que voy a Tratar de apurar Para que veamos Todos los insectos El día de hoy Después tenemos Los antófilos Acá Los llamamos Vulgarmente Abejas Son descendientes Directos de las avispas Son representantes Bueno Tienen representantes Que son eusociales Como la abeja mielífera Que tienen castas Como la reina El zángano La obrera Pero Algunas son solitarias Dentro de las eusociales Bailan Para comunicarse Pueden producir miel Como les dije Recién Hay representantes Solitarios Que no tienen reina Ni nada así Sino que andan Por su cuenta Pueden tener Partenogénesis En especial En los que son Eusociales Ya la hembra Hace partenogénesis Y a partir De Genes Aploides Nace el macho Y las hembras Tienen canastas Para llevar Colen Canastas En las patas Traseras Después tenemos Lo que le llamamos Vulgarmente Abejorros O moscardones No son lo mismo Que las abejas Pertenecen al grupo Llamado Bombus También pueden crear Panales En los que son Mucho más pequeños También las hembras Tienen canastas De polen Y también fabrican Miel La leyenda dice Que no deberían volar Es una frase Que la pusieron En Bmovie Pero esa frase Esa leyenda Viene de los abejorros No de las abejas Que son tan rechonchas Tan gordas Que físicamente Es imposible que vuelen Actualmente No se sabe De dónde viene La leyenda Pero es obvio Que si pueden volar Es porque pueden hacerlo Físicamente Están hechas Para volar Son aerodinámicas A pesar de que Mucha gente Decía en su tiempo Que no Si pueden volar No están rompiendo Ninguna ley física Después tenemos Los vestidos Vulgarmente conocidos Como avispas Tenemos representantes Eusociales Como la avispa Pabelera Que viven en panales Y tenemos representantes Solitarios Como las avispas Casatarántulas Pueden ser polinizadoras Que se dedican 100% a andar en las flores Como el caso Que puse acá Esta por si acaso Puede producir electricidad Uno de los pocos Animales terrestres Eléctricos Aunque no te va a electrocutar Ni nada Porque la cantidad De voltaje Es muy poca Tenemos otros depredadores Como esta avispa Que está aquí Y tenemos Estas que son parásitas Que se llaman Avispas Casatarántulas Que agarran una araña Le inyectan veneno Para adormilarla No la matan La entierran En un agujero La encierran Le ponen sus huevos Y las crías Se comen a la araña Viva Bastante desagradable Dentro del reino animal Pero es una estrategia Que les ha funcionado Y por eso son exitosas Después tenemos Los formidos Vulgarmente conocidos Como hormigas También Al igual que las abejas Son descendientes De las avispas Por eso Las hembras aladas Parecen avispas La mayoría son Eusociales Y forman colonias Pero si existen Algunas que son Solitarias Y las colonias Son verdaderos Superorganismos Ya cooperan A tal punto Que básicamente Una masa De hormigas Son un solo Organismo Por eso se le llaman Superorganismos Son miméticas O sea Se pueden camuflar Son comensales Eso quiere decir Que pueden estar Sobre otros seres vivos Comer sobre esos seres vivos Pero no hacerle daño Son mutualistas Cooperan con otros seres vivos Como los cocasios Y pueden ser parásitos También Ya o sea Las hormigas Han evolucionado Para tener Todos los tipos De interacciones sociales Que puedan tener Después tenemos Un grupo Menos conocido Porque uno normalmente Escucha hablar De las Avispas Las abejas Y las hormigas Pero tenemos Esto que se llama Mutilidos Y se le llama Vulgarmente Hormiga felpa O hormigas Aterciopeladas Porque son como Hormigas Y peluditas No son hormigas Realmente están como Un intermedio Entre lo que son Las avispas Y las hormigas Las hembras No tienen alas Y también son venenosas Y el macho Es volador No encontré Ninguna imagen De un macho volador Lo siento Así que Puse dos especies Esta Que se llama Hormiga terciopelo Hormiga felpa Y puse esta Que se llama Hormiga panda Y como le dije No es ni hormiga Y mucho menos Va a ser un panda Esta es de Chile Y lamentablemente Está en peligro De extinción crítico De hecho Yo nunca vi una en Chile Están muy En peligro de extinción Y vamos a pasar Al grupo Que más representa A mi canal Los lepidópteros Vulgarmente llamados Mariposas A las que son diurnas Y a las nocturnas Se les llama Polillas Pavotes O esfinges Ya La larva Se les llama Oruga Este es el único grupo De los insectos Donde Las partes De su metamorfosis Tienen otros nombres Su larva Se le llama Oruga Y son Increíblemente variadas Puse una sola Que es esta Pero ustedes ya En mi canal Han visto Que estaba esta Que parece Peluquín De Donald Trump Están Unas que Parecen Caterpie Y Uf Una infinidad De formas En las orugas Increíbles Pese Pese a que Las más conocidas Son las mariposas Realmente Las que son Más comunes Son las polillas O mariposas Nocturnas Acá puse Un representante De polilla Que es la Esfinge Ya estas Son grandotas Y bueno Y todas las variantes De polillas O mariposas Nocturnas Que uno conoce La pupa También tiene Un nombre Distinto Puse acá Esta típica pupa Que parece Metapop Todo lo asocia Un pokémon No sé por qué Y tenemos Otras pupas Que tienen Otras formas Y como les decía La pupa Se le llama Vulgarmente Comúnmente Perdón No vulgarmente Crisálida Son polinizadoras Algunas O en su mayoría Algunas son Depredadoras Ya Incluso Hay unas que son Hematófagas Hay una que se llama Mariposa vampiro Chupa sangre De cadáveres Específicamente Y es una mariposa Diurna No es una polilla También tenemos Estas típicas polillas Que se come la ropa Etcétera Etcétera Como dato curioso El logo de mi canal Tiene una mariposa Porque representa La metamorfosis Está la oruga Y está finalmente La mariposa Y la mariposa O la especie Específica de mi logo Es esta Que se llama Mariposa morfo azul Es un dato curioso De mi canal Que no tiene nada Que ver con esta clase Mecopteros Vulgarmente llamado Moscas escorpión Tienen un órgano Reproductor Que es igualito Igualito A un aguijón De escorpión Pero realmente Es un órgano Reproductor Viven en zonas Boscosas húmedas Y se alimentan De néctar O también pueden ser Herbívoros Así que no son peligrosos Y no te van a picar Con su Pseudopene Porque es eso Es un pseudopene No es un aguijón De hecho Eso lo tienen Los machos Solamente Después tenemos Otro grupo Llamado Megalópteros Que de los Endopterigotos Son de los Más rebuscados Se les llama Vulgarmente Megalópteros O patudos Las larvas Son acuáticas Y son las larvas Más grandes Que existen Y son depredadoras Habitan en aguas Poco oxigenadas O sea En aguas Que tienden a ser Un poco insalubres Y los machos Tienen mandíbulas Gigantes Como lo pueden ver acá Por ejemplo Las mandíbulas De este Se llegan a cruzar Ya es uno De los insectos Más raros Que hay Después tenemos Un grupo Ya un poquito Más rebuscado Pero bueno Ni tan rebuscado Yo creo que Ustedes lo han visto Son estos típicos Bichitos que chocan Con la luz Y se mueren Se les llama Vulgarmente Alas membranosas A los neurópteros Son depredadores La mayoría 5000 especies Reconocidas Por eso Son muy comunes Vienen desde La época pérmica Estos son más modernos Tienen variedad De formas Como lo pueden ver Y pueden tener Ocelos Aparte de los ojos O sea pueden distinguir La luz de la oscuridad A través de agujeros Tiene representantes Depredadores Como le dije Y también algunos Que son polinizadores Uno de los más famosos Es la hormiga león Y su larva luce así Sí El típico insecto Que hace un hoyito Un agujero Y espera que algo Caiga ahí Para comérselo Como estas plantas De Star Wars Y el adulto De este Luce de esta manera Se llama hormiga león Pero no es una hormiga Es un neóptero Tenemos otro Que es muy raro Que yo no he tenido La oportunidad de verlo En la vida real Que le llaman Avispa mantis Porque parece una avispa Y tiene las Cuchillitas que tienen Las mantis En las patas delanteras Tenemos otros grupos Como este Ya que parece Una especie de mariposa Con alas membranosas Estos que son Los típicos Bichitos verdes Que la gente Piensa que son Termitas Perdón O polillas de color verde Pero no son Un grupo distinto Y algunos grupos Y algunos grupos Como estos Que tienen Cercos Bastante grandes Después tenemos Los rafidiópteros También conocidos Como mosca serpiente Como pueden ver Es una Un animalito Que tiene Una parte cefálica Muy grande Tienen piezas Vocales dirigidas Hacia adelante Tienen dos pares De alas Pero las anteriores Son más grandes Por lo que da la sensación De que tienen dos alas Solamente Dentro de los neópteros Son los más primitivos Y son depredadores Después Un grupo Que tal vez Muchos odian Que son las pulgas Sifinópteros Son ectoparásitos Hematófagos O sea Viven sobre la piel De otros animales Chupando sangre Las patas Traseras Actúan como resortes Igual que los grillos Y los altamontes Son vectores De muchas enfermedades Como son el tifus La peste negra Y las tenias Que son gusanos intestinales Las larvas Son ciegas Y tienen Pérdida total De las alas O sea De todos los insectos Que hemos visto Estos son los únicos Que no hay un esbozo De alas O donde probablemente Deberían estar las alas Simplemente las perdieron Por completo Después tenemos Los estrepsipteros Son insectos diminutos No tienen un nombre común Son parásitos Obligados De otros insectos Normalmente Viven en el abdomen De las avispas Se conocen 500 especies Los machos Son de vida libre Este que está con alas Es el macho La hembra es larviforme ¿Qué quiere decir eso? Que es una neotenia O sea Conserva su forma de larva Que está aquí Aquí está la hembra Y el macho Y se usan Para el control biológico Eso quiere decir Que el ser humano Como notó que son parásitos De otros insectos Los empezamos a usar Para matar insectos Y el último grupo Del día de hoy Van a quedar solamente 5 minutos para preguntas Me disculpo por eso Porque el grupo de insectos Es bastante largo Los tricópteros Vulgarmente conocidos Como frigáneos Son muy cercanos A los leopiodópteros O sea A las mariposas Y de hecho Si lo ven Parece como una especie De mariposa Producen seda En forma de tubo El cual La usan como casa Aquí está la larva Por ejemplo Que las larvas son acuáticas A todo esto Y se meten dentro De estas casitas Ya parecido Como lo hacen Los pecesillos de agua Que también tienen larvas Que están metidas Dentro de un tubito Y solamente se conocen Entre 7 A 10.000 especies Y con eso Terminamos Todo lo que es Artrópodos Así que Ahora sí Empiezo a leer Sus comentarios Y ahora sí Activo la cámara Muy bien Entonces Voy a responder Pocas preguntas Porque ya estamos Casi a la hora El veneno De una oruga Puede matar A un ser humano Lo desconozco Pero sí te pueden Causar malestares Fuertes Algunas especies Gracias Fran ¿Cómo diferenciar Un tricóptero De un lepidóptero Si los ves A simple vista Normalmente Si es un lepidóptero O diurno Son muy coloridas Las mariposas Tienden a ser muy coloridas Y Las nocturnas Tienden a tener Bastante cantidad De ketas De pelitos ¿Qué significa Partenogénesis? Que te puedes Reproducir Si la presencia De un macho Solamente la hembra Si hay escarabajo Venenoso Lo desconozco En guerreros Hay unos que se llaman Arapas ¿Qué serían? No sé Porque no tengo ni idea De lo que es un arapa Y como es un nombre común Probablemente es un nombre Muy local Es conozco Pero voy a poner Arapas Me salen Arepas Arapas animal A ver Si me sale algo No Arapas Arapa Insecto Me salen Avispas Si me salen Avispas No sé si lo que Estaba diciendo Son avispas ¿Cómo un animal Puede empezar siendo Carnívoro Y después cambiar A herbívoro Porque tiene metamorfosis El adulto Es un estadio Distinto al de la larva No piensen En una metamorfosis Como un niño Que se convierte En adulto No es lo mismo Es literalmente Que la larva Se infla En una pupa Y de adentro Sale el macho Perdón El macho El adulto O sea En pocas palabras La larva Es una vida Distinta A la vida De adulto Es como vivir Dos veces Por ende Casi son Especies distintas Si es que no fueran Parte del mismo ciclo Si el Pokémon Más fiel a una cigarra Es mincada Pero quería aclarar De que Parras También es una Larva de cigarra Específicamente ¿Es correcto Llamarle a la pupa Capullo? Capullo es como Un nombre muy común Porque si lo piensan bien Le llamamos Capullo A muchas cosas Que están envueltas Pero una larva No se envuelve Para convertirse En pupa La pupa Es la larva Inflada Y muchas larvas Se envuelven en seda Formando capullos Por ende Una pupa Puede estar dentro De un capullo Pero no todas las pupas Tienen capullo ¿Qué beneficio Tiene el canibalismo sexual? Hasta el momento Nutrientes Se sabe que el 80% Se sabe que el 80% Del alimento De una hembra De mantis Son machos Pero realmente Eso son de las cosas Raras de la naturaleza Lo que le llamamos Antagonismo sexual Es parte Uno de los procesos De la selección natural Se llama Selección sexual Y dentro de la selección sexual Está el antagonismo sexual Que parecen ser cosas negativas Pero que funcionan Para ese individuo Si va a haber clases De cordados Si hay quilodermos Aunque de cordados No va a estar En zoología de invertebrados Claramente Clases de anomalocarios Podría ser No me quería meter mucho Con animales primitivos O grupos o taxones Que no existan En la actualidad Existen los insectos marinos Si, si existen Pero son Un grupo Muy, muy, muy pequeño No sé si voy a hacer Clases de virología Probablemente Si haga videos Hablando de virus Por la contingencia Pero no sé Si haga clases O cursos de virología Porque no es mi área Para que más o menos Haga una idea Mis áreas son zoología Filogenia Que es el estudio Genético de los taxones De los parentesco Entre servivos Astrobiología Y evolución Evolución biológica Ya más allá de eso Se tiende a escapar Un poquito De mis áreas de conocimiento Sé sobre virus Pero no sé Como para hacer un curso No conoce Cuál de todo esto Será el ejemplar Más longevo De artrópodos O de insectos Y ya estamos En la hora Así que Queda hasta aquí No recuerdo Quién viene después De mí Haciendo curso Pero si ponen Hashtag Edubit O sea Edubit20 O ponen Hashtag Conmigo Debería salir La siguiente clase Que correspondería Ahora Y eso es todo Por el día de hoy Tengo entendido Que siempre Está Inconsciencia Moderando El chat Así que le doy Un agradecimiento A Inconsciencia Por moderar Y si es que Ellos también Están viendo Mi directo En este momento Porque no estoy con ellos Si es que pueden Escribir A quien le toca La siguiente clase Y eso es todo Nos vemos ya Para la próxima Bye bye